Buenos días gente, ya estamos previendo más en Casa de Acuarios 4K, nuevo martes o miércoles, recordad que últimamente los resúmenes semanales van a ser y serán los miércoles, nuevo miércoles, nuevo resumen semanal número 364 o por ahí más o menos, disculpar estas dos semanas sin vídeo, pero no he tenido tiempo para más chicos, retomamos a ver si podemos retomar ya la actividad normal del canal y de todo lo que tenemos entre medias, pero de momento pues yo sigo poniendo ordes aquí en orden aquí en la Fear Room, seguimos con los proyectos, he estado dos semanas que bueno, me las he querido tomar un poco de relax, más que nada para el tema de los acuarios y tal, porque como hay que darle más cariño ahora por cómo están, pues he dicho mira, vamos a desencajarnos un poquito del tema de hacer vídeos y todo eso y a centrarnos un poquito más en los acuarios, a disfrutarlos y en dos semanas volvemos y ya veremos, ¿vale? No es que me haya ido a ningún lado, no me he ido a China ni a ningún sitio de estos, he estado aquí en casita, pero hemos estado poniendo orden aquí en la Fear Room, que pronto veréis un poquito lo que hemos estado haciendo y la nueva distribución y un poquito de todo, ¿vale? Esta semana ya sí que sí, vais a tener mínimo dos vídeos, ayer no sé si me dio tiempo a hacer directo, mi intención ahora que sí, si no un directito, pues yo creo que también va a caer esta semana y yo que sé, para ir ya retomando un poquito la actividad primaveral de los acuarios, ¿qué ha pasado durante esta semana? Pues si queréis vamos con este, ¿no? Con el proyecto Low, ¿qué ha pasado durante estas semanas? Pues nada, que seguimos por aquí, todavía no hemos sacado los escalares, no hemos sacado a los neones, sigo todavía pensando, dándole vueltas en qué hacer, qué no hacer, si tocar algún pez, si dejarlos aquí a los escalares, ahora que parece que están cómodos, o si llevarlos para allá, como era el proyecto inicial. No lo sé, me lo tengo que pensar y tengo que decidir al final que hacer, quizás los neones queden mejor por tema de nados y tal en el flujo al 240 y aquí los escalares para ver si los conseguimos criar y el mamá estaría allí con una parejita de hembras. Puede ser que sea lo más lógico, por lo demás la verdad es que esto es un acuario que lo mires como lo mires, es que está perfecto, o sea, todos sus animalitos, sus plantitas, no crecen algas, está todo, a ver, no crecen algas, pues algún puntito puede haber de algas, pero esto está prácticamente impoluto, este acuario es que no, veis, por aquí hay un poco de diatomea, cosa que no me preocupa en absoluto, ya se irá. La verdad es que está perfecto este acuario, es para gozo y disfrute. La planta carnívora sigue aquí atrapando mosquititos. ¡Madre mía! Se me ha metido polen o algo en la nariz, que vengo ahora del parque con la trufa, y se me ha metido algo de polen. Sigue atrapando mosquititos de vez en cuando, así que perfecto, que siga ahí su andadura carnívora. Se mantiene muy bien en este proyecto. Así que perfecto, yo encantado. En esta mesa vais a ver los proyectos muy pronto, todo lo que hay, todo lo que hemos estado haciendo, y porque hay aquí una mesa de repente y no está el acuario de los badis. Todo eso lo vais a ver muy pronto, insisto, vamos a cambiar de tercio. Y es que el acuario de badis ha cambiado de ubicación y ahora está ubicado en otro sitio de la fish room, que ya veréis muy pronto. El acuario que sigue con todavía algo de diatomea, ya se le está eliminando, pero algo de diatomea le queda, y esta semanita hemos puesto CO2 en el acuario. Como veis, muy poco. Es un leve toque de CO2 para dárselo a las plantitas, ya sabéis que el carbono es un elemento fundamental para las plantitas, y no podía faltar en este acuario. Creo que le va a dar estabilidad y, sobre todo, van a crecer mucho mejor. Mi arraguaya, como está, ya tiene un color bastante intenso, por así decirlo, pero le faltaba, le faltaba el toque. La criptocorina en flamingo, esta sí que una vez que le toca raíces y tal, hasta que se pone bonita otra vez, pues tarda unas semanitas. Vamos a darle tiempo y paciencia a ese proyecto, y yo creo que va a quedar muy bien el tema. ¿Qué pasa? Que aquí no se ven los Badis Tiger. No están muy cómodos, es un acuario que no está densamente plantado. ¿Veis? Por ahí sale uno. Están bastante escondidos. Estoy pensando en sacarlos y meterlos al holandés, que ahí van a estar bastante más cómodos, sobre todo con tanta planta. Entonces, bueno, quizás lo hagamos. Iréis, vale, 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 vale. ¿Pero qué equipo de CO2 has metido en este proyecto? Ah, no, estamos probando el nuevo Fluval BioCO2, que es una maravilla. Lo vais a ver este viernes en el canal, no os lo perdáis, porque merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Si no lo subo el viernes, lo subiré el domingo, pero estar al loro, porque me gusta. O sea, la conclusión es, me gusta, me gusta mucho el concepto. Así que, estaros atentos. Por lo demás, este acuario, pues bueno, a ver si coge ya la estabilidad. Las plantitas se establecen bien y tenemos, pues, un proyectito tranquilo para estar de relax, observando todo. Si saco a los badis, quizás se me antojan para este proyecto unos nanostomus marginatus, algún pececito así pequeño, colorido, que sean bonitos, de nado no muy alterado y tal, me gustaría bastante. Quizás, es que aquí unas rasboras galaxy no las veo, porque son peces muy, 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 muy intensos, muy nerviosos, y se me hace este acuario zen. Esto tiene que ser zen. Tranquilo. Entonces, bueno, tengo que pensarlo, ¿vale? Que meter. Lo veremos, lo veremos muy pronto. Mirad. Mirad quién asoma. Mirad qué pelón asoma por detrás del bonsai. He puesto aquí el ficus con luz artificial y mirad cómo van brotando, ¿eh? La verdad es que, oye, ni tan mal. Me interesa sobre todo que cojo otra densidad foliar por ahí abajo, porque se ha quedado bastante tal de tenerlo ahí sin mucha luz. Y ahora que tiene bastante iluminación, pues, yo creo que un ficusazo aquí de interior nos vamos a marcar, ¿eh? Sé que los ficus y todos los bonsais son árboles de exterior, pero con una luz correcta, creo que este tipo de árboles, pues, se puede cultivar el interior. Pero bueno, que el ficus este lo vamos a cambiar bastante. Es que tengo aquí abajo justo el tema de las plantitas carnívoras, que le voy a tener que poner yo una tapa porque se nota, mirad, sigue la flor. O sea, es un espectáculo esta flor. Mirad, a ver si se puede ver aquí. No se va a poder ver. Me encanta. Sigue a tope el acuario, pero se le nota, o sea, el terrario con carnívoras, pero se le nota un poquito de falta de humedad. No obstante, pues, bueno, mirad la paradosa, por ejemplo. ¿Está la paradosa? No lo sé, ya no me acuerdo el nombre de esta drosera. Se me ha ido completamente, ¿eh? Bueno, cuando me acuerde, os lo digo. Está muy bien mirad este rojo intenso de esta Dianaea. O sea, es impresionante el color sangre de esta espatulata. Está muy bien, pero se nota un poquito de falta de humedad en el terrario. Entonces, quizás sea ya el momento de ponerle una pequeña tapa y disfrutar un poquito más. Sobre todo, se nota bastante la de la E, como le falta un pelín de humedad. Pero bueno, como estamos trabajando en ello, muy pronto lo veréis. Veréis el resultado final. Seguimos. Bueno, comienzan los problemas del resumen. Hasta aquí todo ha sido bonito y color de rosas casi, ¿no? Bueno, pues, este acuario, seguimos con él. He de reconocer que lo quiero dejar un poquito que se vaya estabilizando poco a poco. Con este no tengo prisa. Es un acuario que sé que al final va a funcionar como funcionó en su día. Estoy teniendo básicamente los problemas iniciales que tuvimos con el otro. Si bien es cierto que ya estamos probando las Twinstar Series G en este proyecto, me gusta mucho, mucho, mucho el color que aportan, pero hemos notado un poquito de bajada de par en comparación con las Fluval que había antes. No obstante, es una luz de calidad. Le sobra par. Estuvimos midiendo los pares de todas las pantallas, ajustándolas y trabajando, trabajando básicamente en los acuarios. Estamos ahora mismo haciendo cambios de agua, intentando controlar problemas de cianobacterias que nos han salido. Cuando tengamos las cianobacterias controladas, le meteremos mano a esas algas filamentosas del inicio que han salido y que bueno, antes o después acabarán. Me comentaba un suscriptor en el resumen semanal pasado que le gusta bastante el toque, así que le dan las algas a este proyecto porque parece así como natural. A mí no me gustan, lo siento. Odio las malditas algas. Debo de ser el canal más castigado por las algas de la historia de YouTube. También es verdad que es porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces bueno, quiero tener los proyectos lo mejor posible y en eso y en esa línea estamos trabajando y por eso me pilla ese pequeño break que espero que se note poco a poco en los acuarios. El holandés teníamos un grave y seguimos teniendo un grave problema de cianobacteria pero ya lo voy resolviendo poco a poco con aspiraciones diarias. Jorge me dio la clave, Jorge de peces. Le tengo que estar eternamente agradecido a ese hombre por todos los consejos y la paciencia que está teniendo conmigo. Y es que con esto, un simple macarrón de CO2 que no se me hubiese ocurrido en la vida. Se aspira a la cianobacteria de los acuarios que es impresionante. O sea, poner un macarrón de CO2 en vuestras vidas. Esto es maravilloso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo he tenido problemas de cianobacteria y tenía lo que hacía era coger la manguera, típica manguera, de sifonar y aspirarla a cianobacteria. ¿Qué pasa con eso? Que muchas veces desplantan los tapizados, te llevan muchas plantas que acabas de plantar y es un jaleo del demonio. Cuando no, pues te llevas todo el sustrato, cuando no, pues te llevas todas las arenas y eso es súper engorroso. Y me dijo, Jorge, pero vamos a ver, Alma y Cántaro, ¿cómo estás quitando tú la cianobacteria? Se lo dije y dijo, pero vamos a ver, cógete un macarróncito del CO2 o del airador y vas aspirando puntualmente donde esté la cianobacteria. Es impresionante. Ese método es. Yo eterno agradecimiento a Jorge, de verdad. Porque con algo tan sencillo nos ha hecho un mundo. Bueno, pues seguimos en esa lucha. Me ha dicho mucha gente que utiliza eritromecina. La cianobacteria, obviamente, es un antibiótico. La eritromicina va a matar la cianobacteria, si no está muy fuerte, y va a matar todas las bacterias del acuario, entonces perderíamos ciclado, estabilidad y tal. No me gusta utilizarla. Prefiero combatirla con buenos cambios de agua, plantas sanas y paciencia que meterle un chute de antibiótico al acuario. Que sí, que a los peces e invertebrados probablemente no les pase nada, pero ya sabéis, el agua oxigenada obviamente la descartamos por completo. Entonces, es paciencia. Estamos trabajando en ello, chicos. Como diría José María Andar, hace ya 20 años. Estamos trabajando en ello. Bueno, pues eso. Toma referencia. A ver quién la ha captado. Pues seguimos. Intensidad de esta pantalla. Le hemos bajado la intensidad porque teníamos un par del copón. En la vertical de la pantalla, que mirad dónde está la pantalla, pues en la vertical teníamos 170, ¿vale? Justo a nivel de sustrato. Es una barbaridad. Nos sobraba luz por todos lados, entonces le hemos bajado un poquito la intensidad. Y ahí estamos, ¿vale? Controlando pH, controlando un poquito todo. Y a ver si damos con la tecla, desaparece. Voy a quitar el tapizado de Monte Carlo en cuanto lo estabilicemos todo. Para volver a desestabilizarlo todo. ¿Por qué? Porque no quiero. No quiero un tapizado en este acuario. Quiero que fluya. Quiero que fluya. Ya lo entenderéis. En mi cabeza funciona bien, ¿eh? No os penséis que no. Bueno, que de momento así va la Fit Room a falta de que os comente ciertas cositas y que veamos un montaje súper chulo. Por cierto, mirad. Entre las algas, mirad lo que está saliendo y con qué color ir. Nunca he tenido una pinatifida con estos colores. Esto gracias a la Fluval. O sea, a las Twinstar. Serie G. A ver si terminan de tirar y como se pongan así de ese color toda la pinatifida, lleno el acuario de pinatifida. Todos los troncos. Como no me gustaba antes, pues ahora sí. En fin, que lo pondremos en solfas. Y esto no me... O sea, no me preocupa en absoluto este acuario. No me quita el sueño. Cambio de agua cada tres días más o menos y ya está. Este, pues cambio de agua cada dos días. Es que conlleva mucho trabajo los acuarios ahora mismo. Entonces me estaban quitando pues tiempo de grabar y todo eso. No es una excusa. Es la realidad. Bueno, esto es la maldita manía que tengo. Cojo algo, lo tiro, lo dejo ahí en el suelo y a los dos días tengo la habitación con el suelo y uno de cosas. Entonces tengo que ser un poquito más ordenado. Venga, seguimos. Vamos para el de la cocina que en ese... Bueno, en este acuario, pese a que ya no tiene tantos problemas como antes, sigo pensando en hacer algo más sencillito. Vale, de montar lo que haga ahora mismo hacer algo más sencillito todavía tiene en ciano. Teres, es que es lo que te digo. La ciano y yo, y yo y la ciano. Cuando dice salir, sale bien. Estoy pensando en hacer... Me propusisteis un aguas negras, algo así para las rasboras. Montar un buen rasborario. No un aguas negras súper, súper negras cargadas de taninos. Pero sí, va a ser algo así, ¿sabéis? Veis, muy poquita planta y obviamente me gustan los acuarios con plantas. Va a ser algo de plantas, pero van a ser plantas muy de aguas tenues, ¿vale? No va a ser plantas intensas. Va a ser un acuario que no me requiera trabajo. Y ya está. Yo creo que es lo que pinta. Ya veremos si lo dejo aquí. Yo lo llevo a la Fizz Room por temas de, sobre todo, iluminación. Aquí recibe mucha luz indirecta y tampoco me acaba de convencer eso. Pero bueno, para que veáis un poquito cómo marcha. Ahí poco a poco, pues nada. Se nos va de las manos. Si es que tanta planta... Pero bueno, que las cosas son así. Este sí que lleva ya tres días sin hacer cambio. Y me toca ahora ponerme, porque está la cianobacteria que da entre pena, vergüenza y asco. Pero bueno, cosas que pasan. Cuando ataca la cianobacteria, ataca. Esto es así. Bueno, y este, que no iba a ser todo calamidades y desastres naturales. Este, la verdad, es que poco a poco, oye, lo vamos metiendo, lo vamos encauzando y lo vamos metiendo en vereda. Esta semana he podado todas las rotalas que ya estaban dobladísimas. Cuando digo dobladísimas es que prácticamente se salían del acuario y estaban dobladas ya en superficie de agua. Y la verdad es que, oye, que no va mal. Me quedan todavía algún leve puntito de cianobacteria en los acuarios, pero ya está muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor este acuario, la verdad. Poco a poco lo vamos metiendo en vereda con los consejacos de Jorge, una vez más, de peces al corcón. La verdad es que ir para allá, si tenéis la opción de ir un día a comprar a la tienda o lo que sea, solo los consejos ya van. Ya valen dinero y no los cobran. O sea, que tela. Vamos a ver si lo encauzamos bien. Igual estuvimos midiendo para las pantallas, las ajustamos para que tengan un pelín más de intensidad. Las teníamos al 75%, creo. Las hemos subido un 5% más para tener un poquito más de iluminación. Y a ver si damos también con... Bueno, las teclas ya las hemos ido tocando y, oye, todavía no es una banda sinfónica, pero ya se empieza a parecer a un acuariote un poquito más sano de lo que teníamos. Insisto, cuando demos con todas las teclas y esté el acuario hecho un vergel, haremos un vídeo y os explicaré un poquito paso a paso lo que hemos ido haciendo a lo largo de los meses, las actualizaciones que yo le iba pasando a Jorge, que le iba pasando vídeos, parámetros y todo, para que lo veáis y disfrutemos todos de las andanzas, aventuras y desventuras de este acuario. De frente se ve bien, pero si nos ponemos de lado, aparte de la nube tóxica de CO2 que tenemos inyectando ahora mismo en el acuario, no es tóxico para nada, obviamente. Problemas. No me acaba de arrancar la rotala Walichi. Este es el principal y mayor problema que le veo al acuario. No entiendo por qué, pero bueno. Las otras rotalas, mirad, por ejemplo, está la red Vietnam, que está sana. O sea, pasa que así, desde el lago y moviéndose, pues no se ve. Está sana, está bien, está creciendo bien, pero la Walichi, pues tanto en este lado como para allá, todo eso es rotala Orange, Lluis, todo eso es rotala Ammania SP Gonsai, rotala Mini, y en ese rinconcito allí, por todo por allí, también tenemos Walichi que está igual. No termina, no termina de arrancar y eso no me gusta nada. No sé, igual tengo que empezar ya a plantearme quitar esa rotala y poner, por ejemplo, Macandra y ya está, que sé que la Macandra aquí yo creo que debe ir bien, no es tan exigente quizás como la Walichi. No lo sé. Le echaré una pensada y a ver también que me dice Jorge, obviamente no la quiero liar tomando una decisión unilateral sobre este acuario. Y nada, que bastante, bastante contento. Recordemos, este es Full Hain, ahora mismo está funcionando con todo Hain, menos la peristáltica, que es la Samudra X Dozer, pero bastante bien. Tenemos el Skimmer Hain, las luces, sacas LED de Hain también, calentador Hain, filtro Hain, urna Hain, menos el mueble que me lo hizo Javi. Es Javi Hain, todo lo demás, la verdad es que Full Hain. Y oye, es un ecosistema que, bueno, cuando le tocan las teclas y corriges un poco al acuarista, pues va muy bien, la verdad. O sea, cero problemas, nunca le echaré los problemas que ha tenido este acuario a la marca, porque no soy quien para hacerlo. Para hacerlo, así que perfecto, estoy contento, ¿eh? Empiezo a estar contento con este acuario. Obviamente, esto no es un acuario de concurso, obviamente fallé en muchas cosas a la hora de colocar rocas, pero eso ya son fallos de diseño, fallos de ahora a la hora de montar el paisajismo. Lo haremos mejor, chicos, eso seguro en un próximo montaje, ya que tenemos esta urna y parece que le pillamos el truco, pues iremos haciendo las cosas mejor en próximos capítulos. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenemos que hacer, trufa? Darle like al vídeo, suscríbete al canal y mirad lo que tiene este perrillo. Este también es, este también es acuarófilo, este perro, ¿sabes? Bueno, que os suscribáis y le dais like y todo eso. Ser felices, chicos, hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!